Una descarga de león en mi corazón Viernes con los amigos en una discoteca Es mi web de potencia sobre mi cabeza Tengo ganas de escuchar buen rock and roll No, 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 con el alma de león Me dispongo a buscar a alguien diferente Entre tantas chicas juegas Alguien que me quiera Una que me entienda Alguien que me toque un poco el corazón No, no, no Busco algún ángel Busco algún ángel Busco algún ángel Y quizás eres tú, mi amor No me niegues tu luz No, no, no Busco algún ángel Busco algún ángel Busco algún ángel Y quizás eres tú, mi amor No me niegues tu luz No, no, no Con el alma de león me dispongo a buscar Alguien diferente entre tantas chicas huecas Alguien que me queda Hay una que me entienda Alguien que me toque un poco el corazón No, 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 una descarga de león en mi corazón Vienes con los amigos en una discoteca Desde mi cuarga de potencia Hay sobre mi cabeza Tengo ganas de escuchar buen rock and roll No, no, no Busco algún ángel Busco algún ángel Quizás eres tú, mi amor No me niegues tu luz No, no, no Busco algún ángel Busco algún ángel Busco algún ángel Quizás eres tú, mi amor No me niegues tu luz No, no, no Busco algún ángel Busco algún ángel Busco algún ángel Xин ti 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 o ti 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 Busco algún ángel Busco algún ángel Y quizás eres tú mi amor No me llegue en ti